El álbum, que cuenta con la producción de los colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres, incluye las dos versiones de Despacito, Luis Fons y Foto, Instagram Luis Fons y anunció que su nuevo disco, que tiene el nombre de Vida y, para él es el más importante de su carrera, saldrá al mercado. El álbum se ha publicado el próximo 1 de febrero con 15 temas que incluyen dos remezclas de su éxito, Despacito, y una canción dedicada a su hijo menor, Rocco. Es un disco que tiene la esencia de lo que siempre ha sido mi música, dijo Fons y F recientemente en Miami durante las entrevistas promocionales de la primera edición de, La Voz Usa. Este nuevo trabajo discográfico, detalló, tendrá un poco de baile, mucho romance y, como lo hice cuando nació mi hija mayor, un homenaje a Rocco. Pero sin duda, como lo reiteró al hacer el anuncio en las redes sociales, es el más importante, de su carrera, un parteaguas, hito, a partir de Despacito, indicó. El álbum, que cuenta con la producción de los colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres, incluye las dos versiones de, Despacito, que revolucionaron al mundo en 2017. El tema original con Daddy Yankee y el que salió luego con la participación del canadiense. También trae las colaboraciones de Fons y con Demi, Échame la Culpa, y Steph London, Calypso, así como la versión de, Calypso, con Karol G, además de, Imposible, el más reciente sencillo del disco, que representó su primer trabajo con su compatriota Ozuna. Cada colaboración fue trabajada para que cada artista mostrara y disfrutara de lo que sabe hacer mejor, subrayó Fons y AF para rechazar que sus colaboraciones con artistas urbanos y de popularidad en el mundo anglosajón fueran parte de una estrategia comercial. Son artistas que admiro y respeto, Zanjo, Fonsi, quien además forma parte casi de forma simultánea de Ayla Voz España, aseguró que, vida, traerá más sorpresas. Hay baladas corta venas y otros experimentos diferentes. Se declaró, muy orgulloso, del resultado, en especial porque, es un disco que fue cambiando, conforme iban pasando los meses. ¡Gracias!